Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo Después de intentarlo varias veces No le puedo matar Es muy chungo matarle Pero muy chungo, os lo aseguro Porque llega un punto que su vida baja super despacio Ostras, joder Ya empezamos a... Ahí, la única manera que veo De matarle es Transformándonos todo el rato y dándole ahí Por detrás Uff Ahora veis 85% Pero cuando baja el 60% es imposible bajarle Es que es... Y empieza a atacarte con un puto loco No se puede esquivar Está más loco este tío Venga, ahí, ahí Vamos a darle ¡Hostia! La verdad que le he quitado bastante vida O sea, bastante, eh En esta Puto loco Ahora, gente, me voy a quedar más a gusto Estoy hasta sudando ya, eh Es un combate muy difícil O sea, es que no hay forma de esquivar sus ataques ¡Venga! ¡Venga, quieto! ¡Quieto! ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Venga, venga! ¡Dale, dale! ¡Un poco! ¡Aaah! ¡Joder, qué mierda, tío! Le quita vida como si nada a él Pero es que, ¿ves? No hay forma de esquivar Ni saltando, ni nada O sea, es que No hay forma Ya empieza a bajar despacio la vida Es... ¡Guau! ¡Qué chungo, tío! Ya pensaba que sería demasiado fácil esto El jefe final Y sí, hombre Demasiado fácil Cabrones ¡Guau! Es que ya tengo solo dos de vida, tío O sea, es que es Mira, ahora que está Bueno, es que está donde está, pero Voy a coger vida Que hay por aquí Porque luego te empiezan a atacar como un puto loco Como se está atacando ahora, pero todo el rato ¿Ves? Es que no hay forma de esquivarle No hay forma ¿Dónde está la otra vida, tío? ¿Está por aquí? ¡Ay! ¡Joder, tío! Para cuando he buscado una vida Y he perdido otra ¡Oh! ¡Ay, ay, venga! Tenemos otros tres de vida ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, vamos! ¡Dale! Es que fíjate que poco le quitas de vida O sea, es... Es que es una mierda ¡Aaah! ¡Cabrón! Es que ¿cómo me puedo pillar? Es increíble y difícil O sea, es que es muy, muy difícil No puedes parar quieto O sea, es que es imposible parar ¿Ves? Ahí como te da Aquí te queda la vida ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Ahí está! 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 ¡No me jodas, tío! ¡No se va bien! ¡No se va bien, tío! ¡No se va a hacer nada! ¡Hasta allí! ¡Ahora, no se va a morir! ¡No, no! ¡Ahí, ahí! ¡Venga! ¡Tope, tope, tope, tope! ¡Guau! 45% tío ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! ¿Pero cómo me ha dado? ¡Pero bueno! ¡Oh! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Uff! Estoy muy nervioso, tío ¡No! Voy a buscar vida ¡Hay vida por aquí! Me va a saltar encima Seguro, además ¿Ves? Sabía que me iba a saltar ¡Ah! Ok Hostia, tío Es que me destroza Es que me destroza Y todavía 26% tío Venga, 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 venga ¡Uff! Hostia, qué calor, chaval Cómo estoy sudando ¡Oh! ¡No, tío! Es que... Se vuelve... Se vuelve puto loco, tío ¡Ah! ¡Venga, venga, venga, venga! Hostia, tío Es que no se puede así, tío No se puede ¡Guau! No me jodas, tío ¡No! ¡No! ¡Venga, venga, venga, es que está a punto, tío! ¡Ah! 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 ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¿Por qué poco, chaval? No sabéis cómo estoy sudando Voy a abrir la ventana, chaval ¡Uff! ¡Qué pelea! A tomar por culo, tío Que te jodan, tío ¡Uff! No había ningún enhancimiento ciborg ¿Este resultado necesaria? ¿Evidencia? Inconclusiva? Creo que incluso los AI no saben todo Es probable que no exista una sola respuesta correcta Además, los conflictos humanos provienen de ideas de enemigos y las reglas de la sociedad Yo no fui programado bajo esas directrices Más vale que las descubras por tu cuenta Bloqueado por identificación Es una katana de alta frecuencia VT7 ¿Eh? La eficacia de los rebeldes Directamente relacionada con la calidad del arma original Mi archivo indica que Sam heredó la espada de su padre ¿Vas a enterrarla? Me la quedaré por la memoria de Sam Joder, me podía quedar yo Joder, me podía quedar yo ¡Vale! Tenemos menos de uno. ¡Date prisa! ¡Ah, que no ha acabado todavía! Entendido. ¡Ah, coño! Vale, vale, que no ha acabado todavía la cosa aquí. Aquí ha acabado el capítulo. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a seguir, que el combate, entre comillas, ha sido, bueno, corto, sin más, ¿vale? Muy intenso, porque es que me está poniendo un dolor de cabeza que flipas, pero bueno. ¡Uff! A ver, vale. Realizar cambios. Arma principal. Ahora estarán las dos, ¿no? ¡Ah, todavía no! ¡Qué raro! Vale, bueno, da igual. Eh... vida. Ah, esto está completado. Celdas de energía. Voy a darle a esto. ¡Ah! ¡No puedo! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a mejorar la katana. Absorción. ¡Joder! ¡No puedo hacer nada! ¡Vaya mierda! Bueno, pues no puedo hacer nada. ¡Vámonos! A ver qué es este capítulo, si ya están muertos todos, ¿no? Los jefes. Que yo recuerde... No hay muchos jefes más. Que yo recuerde. Bueno, ya se verá, ¿no? A ver. O es una cinemática, o no sé. Oh, pizza. Hostia, qué cara pone ahí, chaval. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hikari-chan! ¡Qué guay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me vibra el mando, tú! Hostia, es que se me cae otra vez de suelo. ¡Ah! Usted debe ser, eh... señor Raiden. ¿Señor? ¿Dónde está ella? Le diré que usted llegó... Por aquí. ¡Ah! ¡Hola, extraño! ¡Hola! ¡Te veo muy bien! ¡Bien! ¡Aww! ¿Quién es tu amiguito? Es una larga historia. ¿La pata? ¡Buen chico! Me imagino que no tenemos tiempo para... Eh, lo siento, pero no. Está bien. Sígueme. Exactamente qué tipo de... ¡Ah! Ya lo veréis. ¿Tú construiste eso? ¡Sí! ¡Sí! ¡Con 20 años más que construirá! ¡Macho! ¡Hostia, es bonita, eh! Utiliza un motor rachet-laje híbrido que yo diseñé. Bueno... ¿Y entonces? ¿Tienes prisa o no? ¡Cierto! ¡Sí, claro! ¡Hey! ¡Gracias, Sunny! ¡Gracias, Sunny! Eso no lo estaba subtitulado, pero bueno... Si eso lo entendía. A ver... El plan de vuelo ya está establecido. Puedes irte. Por favor, apaguen sus teléfonos celulares y sus consolas portátiles y recuerden que este vuelo está prohibido fumar. ¡Heh! ¡Roger! Entendido. Listo para la cuenta agresiva. No hay tiempo para eso. ¡Ignición! ¡Ignición! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Eeeh! ¡Caballito! ¿A cuánto corría? A 33.000 km por hora, ¿no? ¿Segundo dijeron? ¡Ja, ja! Eso sí, con sus revistas. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! A ver si llegamos... A ver... Base aérea... Sabasajad, Pakistán. Ahí va. Se ha tirado solo el morro. Bueno... ¿Y bien? ¿Encontraste algo? Nada. ¿Seguro que este lugar es correcto? Tiene que serlo. Es la única base lo suficientemente grande y con seguridad a cargo de World Massa. Está bien, voy a entrar. Yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo porque... Sí. Voy a dejarlo aquí porque... Con las cinemáticas y todo, ya se ha subido bastante el tiempo. Y bueno, nada. Si os ha gustado, like favoritos. Y como siempre digo en todos los capítulos que pienso que son el capítulo final. Pero no, sigue y sigue el juego un poco. Así que nada. Nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós!